Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introduce la completa, rosatín rico apete Yo estoy con este parco y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby vamos a hacer un tato Vente un pinda de semana y ir a cuatro Donnie Flow, el bellaco